Buenos días amigos, saludos, bienvenidos aquí a su canal FD Automotriz tenemos aquí en esta ocasión una Jeep Grand Cherokee año 2012 la cual viene por servicio y revisión pero el cliente se queja de que el sensor del nivel de combustible no sube más allá del medio tanque a pesar de que lo llene, no marca más de la mitad ¿Está bien? Aquí en este momento el tanque está lleno pero ¿Qué le marca? La mitad ¿Está bien? El cliente casualmente fue a una estación de servicio y lo llenó para la prueba, ¿no? Entonces vamos a hacer el diagnóstico ¿Ok? Vean, nosotros aquí conectamos el escáner, el SIDIAC ¿Ok? Ahí hemos hecho previamente un escaneo que está aquí grabado tenemos un código de motor este código que lo vamos a investigar pero tenemos aquí un código en... aquí en el módulo BCM o TIPM dice el 268 Full Lever Sensor 2 Circuito Alto ¿De acuerdo? ¿Por qué dice Sensor de Combustible 2? Este vehículo lleva dos sensores de combustible dos sensores de nivel de combustible este tanque es un tanque estilo silla de montar porque el largo de transmisión pasa por el medio del tanque entonces por un lado tenemos la bomba principal y por otro lado tenemos un simple flotador entonces el BCM toma información de los dos sensores se lo manda a la computadora de motor la computadora de motor saca un promedio entre los dos flotadores y establece el nivel ¿De acuerdo? si vemos aquí los parámetros vamos a entrar en... en el BCM entramos en el BCM aquí vean datos en vivo tenemos aquí los dos sensores de combustible vean uno se está marcando en rango el número uno el dos está en casi 5 voltios como si tuviera desconectado o un circuito abierto con esto establece el código de error vean el que le dije ¿Vieron? el sensor número dos y el BCM no puede sacar un buen promedio ¿De acuerdo? si vamos al al BCM vemos datos en vivo vamos a buscar aquí los datos aquí el tamaño del tanque ¿Ok? el porcentaje ¿Está bien? aquí nada más me da datos del número uno no me da datos del número dos no sé por qué ¿De acuerdo? pero aquí ¿Qué me dice el BCM? que supuestamente está en 16% ¿Está bien? vean pero está marcando código oro está marcando errado me dice que tiene un 16% es decir un cuarto de tanque pero me marca la mitad ¿Por qué? porque no recibe información del flotante número dos no se acabó en promedio señores entonces la aguja siempre se queda en la mitad así que mucho cuidado con eso porque se pudiera consumir el tanque de gasolina y la aguja siempre se queda en la mitad menos que el cliente está pendiente de eso ¿No? entonces ahora vamos a buscar el manual de servicio vamos a levantar el vehículo y hacer las pruebas señores bueno amigos subimos el vehículo en un puente elevador en esta oportunidad tenemos bueno gracias a Dios tenemos la capacidad de tener el escáner de CDIAC inalámbrico no tenemos que tener el escáner colocado enchufado en el vehículo o sea con un cable esa es la ventaja de trabajar así ¿No? entonces aquí está el código obviamente que le dije el 268 sensor de nivel de combustible número dos circuito alto ¿De acuerdo? lo buscamos aquí en el manual recuerden que utilizamos aquí siempre los pan mecánicos de tecnología compartida entonces aquí la información en este manual que está en el pan mecánico tenemos aquí el código de error ¿Está bien? ven acá el código de error nos da una pequeña leyenda ¿Ok? y nos dice las posibles causas ¿Ok? que haya un cable abierto que haya un cable de señal cortavoltaje ¿Ok? que la masa de la señal esté abierta ¿Está bien? que esté malo simplemente el flotante o que haya problemas con el TIPM ¿Por qué hablan del TIPM? ¿Por qué? ya les muestro porque la señal de los flotadores tanto 1 como 2 vienen del tanque de combustible y van hacia el módulo TIPM o la fusilera y la fusilera vía bus de comunicación le dice al PCM cómo está el nivel de gasolina ¿De acuerdo? ¿Ven que las señales llegan a dónde? TIPM ¿Vieron? el TIPM proporciona masa y proporciona señal de voltaje ¿De acuerdo? creo que son como 11 voltios que sale por cada cable ¿De acuerdo? entonces según este el nivel del flotante va tumbando ese voltaje ¿De acuerdo? entonces como dice circuito abierto ¿Ok? se presume que está abierto alguna de las líneas ¿De acuerdo? o está abierto internamente el flotador o uno de los cables ¿De acuerdo? circuito alto como si estuviera desconectado estamos debajo del vehículo aquí tenemos el conector de la bomba de combustible que va hacia el tanque ¿no? porque en el tanque hay dos hay dos bombas la principal que va aquí de este lado la principal de este lado y la secundaria que simplemente un flotador va a este lado recuerden que esto es tanque estilo silla de montar porque aquí pasa el árbol de transmisión en todo el medio y pasa el escape entonces aquí hay un flotador aquí está el agua principal del agua principal pasa un tubo para este lado para succionar la gasolina vean como hace aquí el tanque ¿no? ¿Vieron? el tanque está como dividido en dos partes pero en realidad es una sola parte tenemos aquí el conector de la bomba ¿Ok? ahorita lo vamos a desconectar para hacer las mediciones pero en el flujo de datos ven acá en el flujo de datos buscamos aquí el flotador uno sensor de nivel uno sensor de nivel dos le damos confirmar vean que el uno si me está marcando voltaje el dos me está marcando prácticamente cinco voltios como si estuviera desconectado ¿de acuerdo? por eso queda código de error sensor dos de nivel alto voltaje vamos a desconectarlo y vamos a hacer las pruebas Hermes por favor desconectalo hazme la segunda tenemos el switch pasado el switch en on señores por eso tenemos comunicación con el escáner ok ya está desconectado ¿vieron? vamos a hacer las pruebas a ese conector que ese es el conector ok que está ahí es el conector del vehículo ¿de acuerdo? entonces aquí señores ven acá al desconectarlo ya el flotante uno se va a alto voltaje ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar aquí en el conector aquí el conector de la bomba de combustible que es este vamos a buscar los pines para hacer las mediciones ¿qué vamos a buscar? la masa de la señal del flotador más los dos cables de los flotadores ¿está bien? de esos ceres de nivel ¿cuál es el cable de masa común? el número dos ok y el cable cuatro es la señal uno cable cinco señal dos la señal dos está en alto voltaje ¿está bien? pero vean algo este conector no es idéntico a este vean que diferencia ¿cierto? no se parece en nada ¿verdad que sí? entonces los pines a lo mejor no están en las mismas posiciones ¿está bien? nos vamos a guiar es por el color de los pines ¿de acuerdo? por el color de los pines entonces necesitamos ubicar un pin negro delgado y un cable azul con gris ven acá azul con gris negro así que vamos a buscarlo aquí aquí vamos a ver si da ven tenemos un cable negro grueso ese es de alimentación de la bomba ¿de acuerdo? el negro delgado está aquí vean el negro delgado ese ¿vieron? ese que está ahí y el azul con gris que está ahí atrás este ¿vieron? entonces tomamos el azul con gris y el negro delgado le ponemos dos agujitas y vamos a medir ¿está bien? denme un segundo una pausa amigos la señal del sensor de nivel número dos cable azul con gris ¿está bien? ya tenemos ubicada y tenemos ubicada la señal o la masa de sensor ¿está bien? entonces en la aguja roja tenemos en la aguja roja tenemos el cable de señal y en la aguja negra la masa ¿está bien? entonces con el power pro vamos a ver que tenemos ahí vamos a ver que voltaje de señal nos llega ahí ¿ok? dame la segunda por favor ¿está bien? nos llegan 11 voltios cuando está desconectado ¿está bien? en el cable de señal azul con gris del flotador ahora el otro vean señal de retorno o masa de computadora quiere decir quiere decir que el cable desde el TIPM ¿ok? este cable está en perfecto estado hasta acá ¿ok? perfecto está completo y este cable que está aquí señores también está completo ¿ok? si este cable estuviera interrumpido medirá falla con los dos flotadores ¿de acuerdo? ya es un tip que les dejo a ustedes si este común negativo está abierto medirá falla con los dos flotantes ¿está bien? entonces vamos a hacer una cosa señores como dice alto voltaje ¿ok? yo puedo puentear este cable con este cable y me debería tumbar el voltaje tumbarlo a cero voltios aquí se debería ver en el escáner entonces usamos esto como es un voltaje de señal está protegido no pasa nada si lo puenteamos dale meso por favor va a poner un un cable puente entre las dos agujas ¿está bien? entonces listo vea que está entre las dos agujas ahora vamos a ver ¿ok? no está bien puesta meso póngalo bien por favor ahí está vean cero voltios ¿vieron? ¿qué quiere decir? que tumbé la señal a cero voltios ¿qué quiere decir? que el TIPM si interpreta el cambio de estado no tenemos problemas con el módulo ¿de acuerdo? ni con el módulo ni con la cablería ¿vieron? él ve el cambio de estado quiere ver ahora cómo reacciona el TIPM podemos usar la caja de resistencias ¿está bien? esta caja de resistencias podemos usarla ustedes la pueden comprar se la pueden fabricar pueden comprar una resistencia variable de cero ohmios a mil ohmios vamos a usarlo desde 47 ohmios hasta los mil ohms y van a ver cómo varía primero lo ponemos en 47 ohmios simplemente sustituimos el cable puente por estas dos pinzas ¿ok? ayúdalo creer por favor y vamos a ir rotando el potenciómetro ¿de acuerdo? van a ver cómo va a variar vean ahí está en 47 ohmios y vean 0.55 voltios aumenta ¿cuándo tiene ahí? 100 ohmios 100 ohmios perfecto súbelo 220 220 vamos a esperar ya va aquí lo vamos a ir subiendo ¿cuál subiste Emerson? aquí no, ese no es es este lado Emerson aquí ok dale vamos a 100 ajá 100 ohmios perfecto pasa que quita al revés la volteame la tabla volteame eso ahí está feo ¿vieron? entonces ahí van a ver súbelo Emerson vean cómo sube dale otra vez perfecto dale otra vez perfecto dale más perfecto dale más ahí porque si ya va a pasar más mil ohmios se va de voltaje dale para ver a mil ohmios demasiado por lo menos ahí ven ponlo en 47 ohmios 47 ohmios no 470 ahí bueno pasa que de estar un rato con el switch pasado se se delivó el carro déjeme pausar un segundo y pasar de nuevo el switch listo amigos pasamos el switch de nuevo entonces vieron que con 47 ohmios tiene 0.55 voltios también te podemos hacer lo mismo con el sensor número 1 vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo varía y cómo hacer las pruebas está bien con el flotador 1 ok ahora vamos a comprobar la señal número 1 azul con blanco ya seteamos los cables ahí ok ven ahora como la señal 1 se va a mover ven que está en 0.55 voltios ¿vieron? dale Emerson vela girando ¿vieron? dale ya va dale 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 ok hacia abajo ve devolviéndolo vean vean listo ¿vieron? es la manera fácil de verificar la integridad tanto del módulo TIPM en ese circuito ok como la integridad de cableado ok entonces todo está perfecto hasta ese conector podría haber un problema dentro del tanque de combustible porque este tanque se ve que lo bajaron ¿de acuerdo? vean las marcas hay que ser detectives vean este tanque lo bajaron ¿vieron? probablemente pudieron haber dejado desconectado el conector de ese flotante ¿está bien? pero por ahora porque para bajar el tanque de gasolina hay que sacar todo el sistema de escape si ustedes se lo han dado cuenta ¿vieron? hay que sacar el escape sacar el árbol de transmisión lo que llaman el eje cardán para accesar al tanque es un trabajo enorme y el cliente ahorita no quiere eso ¿ok? tiene otras prioridades entonces esto lo dejo es como simple diagnóstico y pruebas ¿está bien? al bajar el tanque terminamos de verificar si hay un circuito abierto desconectado o simplemente es el flotador que hay que reemplazarlo si es el flotador se cambia y listo ahorita a continuación le pongo una foto del flotador para que se den cuenta ¿está bien? amigos este esta parte es editada ya que no vamos a bajar el tanque entonces le voy a mostrar que la aguja si va a subir ¿ok? ¿qué hice yo? tengo puenteada ¿ok? con este cable puente ¿ok? la señal 1 y 2 el positivo ¿de acuerdo? los cables delgados que le dije anteriormente ¿ok? el azul los dos azules que estaban ahí azul con blanco y azul con gris están puenteados ¿ok? haciendo un cable puente entre ellos y tengo una sonda aquí en la parte negativa ¿ok? lo que es la masa ¿no? la masa de sensor entonces al puentear estos dos ¿ok? están unidos entonces tomo lectura de un pin de estos y un pin de estos pongo la parte de resistencia en serie ¿no? ¿ok? o sea este va a servir para los dos flotadores los dos flotadores va a marcar exactamente iguales porque uní su señal ¿de acuerdo? en este momento Emerson va a grabar desde su celular graba Emerson grabando y vamos a compartir la toma vean como está ahí 99% ¿está marca ya full no? si Emerson marca full ¿verdad? ok ok vean ok el porcentaje ¿de acuerdo? ahora yo lo aumento ok de 22 ohmios lo paso a 330 está bajando está bajando ¿cuánto marca? está bajando está bajando ¿verdad? debe marcar como medio tanque si está en tres cuartos un poquito menos bajando de medio ¿no? casi está bajando ahorita si un cuarto ok voy a subir voy a subir acá si en vacío ya ahí ya acá casi vacío ¿cierto? ok si lo bajo de nuevo sigue grabando Emerson si lo bajo de nuevo y lo pongo en 22 ohmios comienza a subir ¿está subiendo la aguja? ¿va por qué? ¿por la mitad? pasó la mitad ¿vieron? casi full ok ¿vieron? manipulando yo las dos señales si yo voy aquí a datos en el BCM ok perfecto listo Emerson si yo voy en datos aquí al BCM módulo de carrocería aquí vamos a ver si puedo manejarlo aquí vamos a ver datos en vivo buscamos las dos señales como yo puenteé las dos señales me dan el mismo valor prácticamente pues muy parecidas ok muy parecidas entonces yo manipulo acá la caja de resistencias y vean como va aumentando su valor ¿vieron? y voy bajando baja el voltaje ¿de acuerdo? utilizando esta caja de resistencias señores eso lo venden en tiendas de electrónica ¿de acuerdo? no tiene que ser exactamente esta ¿no? pero tengo esta desde los 22 ohms hasta 4700 y en esta posición desde los 6800 ohmios hasta los hasta el millón de ohmios ¿de acuerdo? entonces ya vieron eso ¿cierto? ¿verdad? entonces aquí ponemos aquí en 22 ok vamos hasta el carro y vean diagnóstico hecho ¿vieron? simplemente tengo que desmontar el tanque para terminar de verificar pero indicador está perfecto estado gracias Emerson por la toma ok aquí está con el amigo Cleiber Emerson ok reparando una bomba de gasolina un amigo a ver si la salvamos ¿veos señores? aquí Felipe de Abrego saludándolos espero que les sirva las ayudas los tips disculpen algún error que cometemos alguna cosa maldicha nos los hace saber en los comentarios todo para para mejor ¿de acuerdo? bueno señores entonces seguimos bueno amigos esperamos que les haya gustado este diagnóstico señores que Dios los bendiga y hasta otra oportunidad señores gracias 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 gracias